¿Cómo puedo explicar lo que sintieron unos hombres gigantes? ¿Cómo puedo explicar lo que sintieron unos hombres que hablaban el lenguaje, si hablaban el lenguaje, si hablaban el lenguaje? Si la promesa de Jesús ya me ha cumplido, me guíe decir tanto a mí no he sentido, que estaría con nosotros hasta el fin. Y hoy está aquí, y hoy está aquí. Desciende, desciende como lengua del pueblo, como marco a nadie. Desciende, desciende como lengua del pueblo, como marco a nadie. Desciende, desciende como lengua del pueblo, como marco a nadie. Desciende, desciende como lengua del pueblo, como marco a nadie. Desciende, desciende como lengua del pueblo, como marco a nadie. Desciende como lengua del pueblo, como marco a nadie. Desciende como lengua del pueblo, como marco a nadie. Desciende como lengua del pueblo, como marco a nadie. Desciende como lengua del pueblo, como marco a nadie. Desciende como lengua del pueblo, como marco a nadie. Desciende como lengua del pueblo, como marco a nadie. Y a tu que mis labios para decirle a la gente que tú eres presente, me sientes, me sientes como la lengua del fuego, como el amor aliente. Amén.